Hola, ¿qué tal? Te saluda Julio Vanini, astrónomo amateur y miembro del proyecto de astronomía solar Charlie Bates, capítulo Nicaragua. El día de hoy, 8 de abril de 2024, tendrá lugar un eclipse total de sol. La fase de totalidad será observable en algunas partes de México, Estados Unidos y Canadá, si el clima lo permite. ¿Qué cosa es un eclipse solar? Prácticamente esto ocurre cuando la luna, en fase de luna nueva, se interpone entre la línea de visión entre la Tierra y el Sol. Recordemos que este es un efecto meramente de coincidencia y de perspectiva con las distancias y tamaños de nuestro sistema solar. Para ejemplificarlo, figuramos que este melón es el Sol, es una estrella, es nuestra estrella. Y bien, al ser una estrella es muy, muy grande, la Tierra es un millón de veces más pequeña que ella. Bien, esta estrella, a pesar de ser grande, se encuentra a una distancia también muy, muy grande, 150 millones de kilómetros de nuestro planeta. Por el otro lado, nuestra luna, nuestro satélite natural, que es apenas una cuarta parte del tamaño de nuestro planeta, se encuentra muchísimo más cerca que a nosotros. En promedio, podríamos hablar unos 400 mil kilómetros de distancia. No es lo mismo 400 mil que 150 millones de kilómetros. Bien, un eclipse ocurre, en este caso un eclipse total ocurre cuando, tomando en consideración estas distancias y la línea de observación Tierra-Sol, la luna, muy cerca a nosotros, se interpone frente al disco solar, tapándolo todo completo. En algunos casos, la luna está lo suficientemente cerca de la Tierra para poderla cubrir completamente. En algunos casos, la luna se encuentra un poquito más lejos sin cubrir la totalidad del disco solar, y esto genera un eclipse anular, como el que experimentamos hace unos cuantos meses y que fue visible en Nicaragua. Este fenómeno es completamente natural. Y no solamente eso, se repite con muchísimas frecuencias. Viene ocurriendo desde antes que la especie humana, que la raza humana existiese en la Tierra y va a seguir ocurriendo aún después de que nuestra especie haya desaparecido. Nuestra especie transitoria es transitoria. Bien, ¿cómo debemos de observar un eclipse solar, ya sea total, anular o parcial? Debe de hacerse con métodos seguros. De preferencia, con filtros certificados de observación de eclipses o de observación solar, que cumplen con una norma estándar certificada. Si no se puede, pues se tendrá que emplear métodos de proyección con material seguro y con métodos seguros de observación. En caso que no tengas ninguno de estos aparatos o de estos equipos o materiales, puedes construirlo tú mismo con una pequeña caja, haciendo un pequeño orificio en la parte frontal y una pequeña pantalla de papel al fondo. Mientras más larga sea la caja, mejor, porque más grande será la imagen del sol reflejada o proyectada en el fondo de la caja. Y si no tienes eso, con una hoja de cartón y un pequeño agujerito con un clavo, puedes observar también el eclipse. Y si te agarró en la calle y no tenés papel ni cartón a mano, observá la sombra de los árboles. Y podrás observar cómo el eclipse se multiplica por centenares en la sombra de los árboles. Es un fenómeno completamente natural. Eso sí, si no utilizas ninguno de esos métodos, no te atrevas bajo ninguna circunstancia a observar directamente al sol, ni por reflejo en espejos, ventanales o cuerpos de agua. Nada de eso. Si no tienes métodos seguros de observación, no lo hagas. Las lesiones oculares causadas por la observación directa al sol son muy graves. Algo muy interesante, no producen dolor alguno. Así que uno no se da cuenta realmente que su vista está siendo dañada, que su retina está siendo dañada permanentemente. No te arriesgues. Y bien, me gustaría terminar este pequeño comentario con algo muy importante. En las redes sociales últimamente se ha estado hablando mucho de tres días de oscuridad, del fin de los tiempos, del rapto, un montón de cosas. Lamentablemente existe, y esto hay que decirlo, existe gente que le encanta aprovecharse del poco conocimiento o del interés sincero de gente piadosa que les cree a estas personas para meterles miedo, para someterlos en poder, ya sea político o religioso, y poder mantener un control sobre ellos. No existe nada de mágico, no existe nada de supersticioso ni divino en un eclipse. Ya no estamos en la edad media, ya no estamos en la edad de bronce. Por favor, tomemos nota de esto y busquemos cómo aprender un poco más. Acércate a aquellos que son astrónomos, o sea, profesionales, si conoces a algunos, o aficionados que muy seguramente hay cerca de ti. Y pregúntales, acércate y anímate a preguntar. Las preguntas no cuestan nada y no muerden. No te dejes llevar por la impaciencia, no te dejes llevar por la superstición, no te dejes llevar por la ignorancia. Disfruta de este fenómeno de manera segura y responsable. Un gusto.